Vale. Allá vamos. El chavalí Nathan Drake, un Casanova, como veis, que no me da la pinta de que lleva, casi la misma ropa que está llevando normalmente. Bueno, veremos aquí qué es lo que tenemos que hacer. Imagino que lo que tenemos que hacer es buscar algo. Esto no. Esta es la página del museo. Vale, se ve que hay un círculo que parece un anillo, así que interpreto que tenemos que buscar el anillo. Bueno, iremos investigando todo esto un poco. Una lancha, a ver, esto nada. Chalupas inglesas, tampoco. Cañones. No creo que esté el anillo dentro. Aquí no está. Una maqueta del saqueo de Cartagena. Aquí hay una estatua de una señora. Esto no es. O un señor, no sé lo que es. Parece un tío. Aquí hay unas campanas. Bueno, aquí no parece que haya ninguna vitrina. Así que lo que voy a hacer es tirar por aquí. Estará arriba. Vale. Él mismo nos ha dado una pista. Aquí hay un guardia que tiene más mala cara. Joder, pedazo de nariz que tiene el bicho. Estará en uno de los expositores. El museo cierra en 15 minutos. Espera, aquí está. Aquí está, sí. Vamos a mirarlo. Es el anillo que acompaña siempre a Drake. A ver, ¿qué es lo que anota? Aquí hay una especie de dispositivo. ¡Hostia! Pero si es nuestro buen amigo Sully. Veinte añitos antes también. Imagino que será parte de la historia donde se conocen Drake y Sully. Y parece que también se está interesando por el anillo. Veamos qué es lo que hace. Parece que está disimulando al tío. A ver. Vale, parece que está haciendo una copia. Para hacer una copia de la llave para abrir el expositor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Chau, cabrón. Pero si es un museo. Pendejo. Pendejo lo llama. Ahí está. Supongo que tendremos que seguir a Sully. Para averiguar a dónde va a hacer la copia de la llave, imagino Vale, ahí lo tenemos Ahí está Se ha parado en una parada de fruta Ahí va, tiramos el cubo Ahí están los guardias otra vez O es un... no, no es un guardia Sabía que era un guardia No sé dónde se me ha ido No te importa Qué mangui Qué asco, como si está lleno de bosca Otra vez el puto guardia Bueno, estaba podrida A ver dónde está Dónde se habrá metido Aquí no Vale, ahí lo veo A ver, ¿dónde coño va? Uy, va, se ha metido ahí una puerta ¿Qué hace? ¿A dónde se ha ido? Aquí no, porque hay otro guardia ahí al final No ¿A dónde se ha ido? No me he fijado Ah, míralo Se ha metido aquí en este edificio Parece que va a subir Pues tendremos que subir por aquí Que no sé muy bien cómo No, por aquí no Vale Vale Creía que podría pasar por Por aquella señal que había Como otras veces Ha pasado en los Uncharted Pero parece que no Vale, aquí en la tubería Para terminar de subir hacia arriba Bueno, ahora ya sabemos De dónde le viene la agilidad Que tiene Porque ya ha sido un chavalín Como veis Tengo que verlo mejor No quiero agobierte Pero ¿puedes darte prisa? Ya casi casi Tengo una dama esperando Ya sabes cómo es Tiene una dama esperando Como siempre Ya veinte años Antes estaba hecho Tanto mujeriego El cabrón Que aún recuerdo El final de Uncharted 2 Que se fue detrás Del culo de Chloe Vamos a ver Qué es lo que hace Imagino que le están Haciendo la copia De la llave Lo que no sé Vale Tenía que subir Un poquito más Aquí lo tiene Es perfecto Gracias Adiosito amigo Bueno pues Parece que le vamos A tener que robar La cartera a Sully Ahí va Siempre con su Pedazo de puro A ver dónde está Se ha quedado ahí parado Como si estuviera Esperando a alguien Seguro que desde el tejado Lo veo Ahora no sé Por aquí no podemos Seguir avanzando Y dudo mucho Que podamos saltar Quizás sí Voy a probar Es que está muy lejos Es que no me hace el gesto Hace el gesto Pero lo para Es que si me tiro abajo Me va a mover Lo voy a matar No creo que pueda Ir por ahí O bajar uno más No, no me deja ¿Qué coño? Por aquí Que va Por aquí tampoco Vamos a ir Un guardia ahí abajo Me caigo y me mato A ver cómo lo hacemos esto ¿Por dónde tenemos que bajar? No será por este lado Y he estado probando Por donde no era Pues tiene toda la pinta No ¿Qué coño? ¿Dónde he coño? ¿Bajar? Pues tiene que ser por aquí Pero es que tampoco Voy a llegar Está súper lejos ¿Desde el tejado? Con lo fácil que era Con la puta Espero que no se haya esperado Porque si no Lo hemos perdido ¿Quién es tu tronco? Vale, se ha ido por las escaleras Por lo menos Nos da la pista Porque lo habíamos perdido Ya por completo Quiero perderlo Que aquí tengo Tengo guanabana Tengo guayaba Tengo de todo Tengo macos Unos fresitos Ya va acompañado De la chica De su cita Maldición Hay puto guardia otra vez Empanada 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 ¿Qué quieres? A ver ¿Cómo consigo esa cartera? Joder Qué lugar más concurrido de gente Vale Está en el bolsillo Esta es la mía Parece que tenemos que... Qué mangue Hala Como el que no quiere la cosa Pues parece que se os ha dado cuenta Sully ¿Qué cosa? Qué cabrón O sea Nos está diciendo que llevaba rato Dándose cuenta de que lo estábamos siguiendo Supongo que desde el museo Una cartera Bien Pues llamaré a la policía Adelante Aunque Tal vez se pregunten Qué hace un turista adulto Persiguiendo a jovencitos Por las calles Ya veo que eres un chaval Bastante listo Simplemente sé cuidar de mí mismo De todos modos Estoy seguro de que la policía Te cae tan mal como a mí Has acertado Chico La cartera La cartera Lo he intentado Ya lo he visto Qué bueno este trozo Qué bueno este trozo Qué cabrón Le he quitado la llave Antes Bien hecho Drake A lo mejor ahora dejará de pensar Que somos unos chapuceros Bien Museo cerrado Bueno chicos Aquí termina el capítulo 2 Bueno más que nada Supongo que este capítulo Ha sido para que viéramos Cómo se conocieron Drake y Sully Y la verdad es que se conocieron De una forma De lo más curiosa Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle al like Comentad y compartid Y suscribíos al canal Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós